Ahora solo me quedo a verte por una fotografía No me importa quien tuvo la culpa si fue tuyo o mía Fue muy estúpido pensar que tu a mi me extrañarías Pero ahora me volví más fuerte Ya no es cuestión de suerte Me juré hasta la muerte que no iría a buscarte Pero ya estés pensando que me reemplazarías Tal vez hiciste con él lo que conmigo nunca harías Si pudiera devolver el tiempo sin duda lo harías Jugaste un juego y perdiste usando la psicología Todo esto fue una porquería Ya ni sé qué haces por el día Pero quería rendirte Playtecía, merecía, no sé lo que tú me hacías Ahora tengo el corazón roto y la cama vacía Todo lo que tú me hiciste baby yo nunca te haría No pensé que con mi amor algún día te asfixiaría Te pedí que hiciese magia y no hiciste brujería Tal vez me provoca comerte a veces Pero cuando te busco siempre te desapareces Por más que ruegue ya mi amor tú no te lo mereces Estuve mucho tiempo aguantando tu malcriadeces Y no quiero parar Ahora me voy a buscar A otra baby y ya no te lo voy a disimular No busques fotos con ella, no las voy a publicar Si no aguantas presión ahí tienes el botón de bloquear Ahora solo me quedo a verte por una fotografía No me importa quién tuvo la culpa Si fue tú, yo, mía Muy estúpido fue pensar que tú a mí me extrañarías